Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Laura y esto es un día de suelo. En el video del día de hoy traigo un contenido un tanto especial porque este blog lo hice el 17 de agosto, que fue el día del cumpleaños de mi esposo, de Juan, entonces yo quería tener con él un detalle especial y le preparé un delicioso almuerzo, aunque bueno, él no se puede quejar porque todo lo que le cocino es muy delicioso. Lo primero que voy a hacer será organizar un poco aquí en la cocina y disponer las cosas, como por ejemplo rellenar este frasquito de aceite, este frasquito es de Home Center, el aceite que yo utilizo es este, el de la marca Premier, a mí me parece muy buen aceite y voy a utilizar más o menos dos cucharaditas de este producto para preparar el arroz, que será arroz de almendras o arroz de nueces. Esta receta yo ya la tengo en mi canal de recetas en Do It's Laura, te voy a dejar la etiqueta aquí arribita para que pases a visitarla. En dos cucharaditas de aceite vas a poner a sofreír un poco de almendras, yo utilizo estas que ya vienen picaditas y las voy a cuidar de que no se me vayan a quemar. Como no tengo maní solito voy a utilizar esta mezcla que hay que tener cuidado porque ya está bien ensaladita, todos estos productos son del de uno y voy a dorar un poquito todas estas nueces. También voy a agregar dos tacitas de arroz que corresponden a la cantidad de arroz que quiero preparar, yo utilizo la marca de arroz castellano. Cuando ya tenga estos ingredientes un tanto doraditos voy a apagar el fuego para que no se me vayan a quemar y voy a condimentar con una cucharadita de canela en polvo, voy a poner de manera opcional media cucharadita de jengibre en polvo y paprika. Este es el toque de verdad que secreto de esta preparación porque le da un color muy bonito. De este ingrediente voy a utilizar una cucharada, voy a revolver súper bien para que todos los ingredientes se integren y el arroz me quede de un color muy bonito por todas partes y ya una vez tenga listo esto voy a agregar el agua correspondiente a las medidas de arroz que en este caso serán dos tanos y media porque es la proporción que indica esta marca, la marca castellano. Cuando ya tenga el agua en la olla voy a volver a encender el fogón que recuerden yo lo había apagado para que las nueces no se me fueran a quemar porque las almendras suelen quemarse muy rápido. Voy a poner la cantidad de sal adecuada para esta preparación porque recuerden que estoy utilizando una mezcla de nueces que ya traía sal entonces hay que ser cuidadoso para que la receta no se nos vaya a pasar de este ingrediente. Voy a remover muy bien y voy a cubrir con una tapa pero no la voy a sellar completamente hasta esperar que el agua empiece a hervir con bastante fuerza. Mientras tanto voy a ir clasificando unas papas amarillas o papas criollas, estas son las papas que a mí más me gustan y con ellas el día de hoy voy a estar preparando uno de mis purés favoritos que ya se los he compartido en otras ocasiones y que se que muchas lo han probado y se han quedado enamoradas. Miren ya empezó a hervir un poquito más entonces lo que voy a hacer será tapar mejor la olla y bajar el fuego a lo mínimo para que así no se me vaya a regar. No cierro completamente la olla porque o si no créanme que se hace un despapalle como dicen las amigas mexicanas aquí en la cocina. Inmediatamente se empieza a regar el líquido del arroz porque este calderito es un tanto pequeñito para preparar la cantidad de arroz que estoy haciendo. Ya tengo lavadas las papas y ahora lo que voy a hacer será condimentar o marinar muy bien el atún que voy a utilizar. Estos son unos medallones de atún, es una carne un tanto costosita, les cuento que esos tres pedacitos me costaron 43 mil pesos colombianos así que es un gustico que viene muy bien como para fechas especiales. Los voy a condimentar muy fácil con jugo de limón, con sal y con pimienta. El limón que yo estoy utilizando es el limón mandarino que es muy común aquí en Colombia pero si ustedes están en otro país pueden utilizar el limón amarillo que no es como tan amargo como el limón tradicional. Y vean en este punto ya estaba perfecto el arroz y por acá lo que tengo es una agüita que tengo calentando para que cuando esté hirviendo yo ponga a cocinar estas papas, las papas amarillas o papas criollas sin retirarles esas raíces porque si uno le retira esas raíces ellas se revientan aunque bueno el día de hoy voy a hacer puré entonces eso no importa tanto. Le voy a poner sal al agua en las ollas de acero inoxidable es súper importante que le agreguemos la sal hasta cuando ya los líquidos estén hirviendo para que no manchemos las ollas. Voy a poner las papas y les voy a decir que el truco para que las papas queden perfectas las papas criollas es ponerlas en el agua hirviendo y esperar ocho minutos desde que ellas vuelvan a hervir para que no se desbaraten. Voy a preparar también una ensalada voy a utilizar esta mezcla de hojas de lechuga de hojas de acelga de cale que la verdad me gusta mucho porque yo no soy muy fanática de la lechuga pero esta que viene tan mezcladita que vienen tantas variedades y que viene incluso con espinaca pues me parece más agradable. Ustedes ya saben aquí en el canal que la ensalada favorita mía es con apio pero desde hace días estoy consumiendo este producto que miren estas son las hojas de cale que son muy llenas de nutrientes son excelentes y quedan deliciosas las ensaladas. Le voy a poner también uvas estas uvas las compramos nosotros en Prismar son uvas que vienen sin semilla que ahí son un espectáculo de uvas dulcecitas y también le voy a poner a esta ensalada para darle un poquito más de color esta fruta que se llama uchuva que no es un tomate porque sé que muchas personas en otros países piensan que es como un tomatillo como familiar del tomate cherry o el tomate perla pero no esto es una frutica que es ácida y bueno también es un poquito dulzona y le viene súper bien a las ensaladas o incluso para hacer salsas y mermeladas también voy a ponerle un poquito de pepino porque a mí me encanta el pepino y vean por ahí aprendí que uno frota el pepino que corta la puntica que corta y así supuestamente el pepino no cae tan pesado a confirmar a verificar lo que sí es que yo siempre le retiro la cáscara muy pocas veces le retiro la semilla y bueno si de pronto a ti te cae muy pesado el pepino también le puede retirar la semilla ahora voy a partir un trocito de cebolla blanca la voy a partir finamente y también voy a poner cilantro cilantro bien picadito pero esto no es para la ensalada esto es pares de puré de papa criolla que ya les había compartido es el que más me gusta vean las papas quedan perfectas como yo las necesitaba para puré les de un poquito más de los ocho minutos que les deía al principio con este aparatico que es un pisador de papas es muy fácil dejarla suavecitas no le retiro la cáscara porque como son tan suaves esta papa de verdad que súper tierna esa cáscara ni se le siente y le agrego la cebolla y le agrego también el cilantro así recién saliditas del fogón no importa que estén calientes y aquí el secreto mucho mucho limón jugo de limón de limón mandarino es el que más me gusta es el que mejor le queda pero le puedes poner cualquier limón también y se condimenta con sal y pimienta al gusto y vean esto queda delicioso si no les gusta con esta mezcla también pueden hacer el puré de papa con papa criolla y crema de leche y queda espectacular ya casi llegan a almorzar y vean esto no es una decoración así muy básica puse allá bombitas y no están pegadas con cinta las inflén y las ya una vez infladas las puse en el techo y las hice así como frotándolas contra el techo ellas se sostienen solas un excelente truco puse esa cenefita de cumpleaños que de hecho la tenía no le decoré porque hoy es como almuerzo la celebración vamos a hacer este fin de semana entonces pues como de todas maneras para no pasar en alto el día de él y en la oficina él también le decoraron por allá le pusieron bombita él ya está que llega a mí solamente me falta del almuerzo esperen que aquí hay mucha oscuridad hoy solamente me falta poner asar el salmón el salmón no de la tunda lo voy a poner aquí tengo el puré de papa por aquí está el arroz y la ensalada está en la neve me voy a poner entonces con esto porque ya él viene a llegar hacer atún es súper fácil a nosotros realmente no nos gusta muy cocinado pero en esta ocasión lo voy a hacer bien cocinadito porque era un atún que ya estaba congelado entonces prefiero como asarlo súper bien pero cuando por dentro queda rojito créanme que es muy muy delicioso juan ya viene subiendo en el ascensor y lo voy a sorprender con la canción de tu cumpleaños de diomedes díaz no la pueden escuchar porque tiene copyright pero ya saben que va a estar sonando de fondo y bueno por aquí ya había llegado juan él no se había dado cuenta siquiera que lo estaba grabando llegó con un paquete de donas porque yo hacía días estaban tomadas de donas y se le cruzaron en el camino y ahí teníamos ya postre a él le encantó el detalle no se había dado cuenta siquiera que le había decorado pero le encantó ese pequeño detallito porque la verdad le gustan mucho los pequeños detalles y quedó encantado con el almuerzo que la verdad quedó delicioso vean es un almuerzo que se ve como muy elaborado pero ya se dieron cuenta que es muy sencillo al final a la ensalada le puse por encima un poco de cebolla crocante que yo la compro en el de uno y al final acompañamos con las donas que él había traído que la verdad estaban deliciosas mismo día diferente ropa de agua está con la misma ropa yo me cambié porque nos vamos a ir para oriente a dar una vueltecita ustedes saben que por allá tenemos asuntos pendientes y bueno vamos a ver cuánto logro grabar porque como toda la mañana me la pasé grabando el vídeo de las compras del dólar y grabando vlog estoy sin mucha batería pero bueno este día estaba siendo un día espectacular sobre la ciudad de medellín yo creo que había sido como el último día de verano por estos días de agosto aunque bueno ya estamos otra vez como retomando el calorcito porque si este día justamente tembló muy fuerte en colombia con un epicentro en los llanos orientales una de las ciudades donde más se sintió el temblor fue en bogotá y a partir de ahí nos cambió el clima aunque como les digo ya como que está retornando otra vez el solecito y el calorcito teníamos que venir al lote a revisar un poquito y después nos fuimos para un centro comercial que nos encanta a nosotros en llano grande que se llama jardines de llano grande porque queríamos lolear queríamos tardear aprovechar ese veranito aunque río negro es una ciudad un poquito más más fría y ya finalmente en la noche como estábamos llenos porque el almuerzo siempre estuvo como generoso y habíamos mecateado en la tarde que no les grabé esa parte decidimos comernos algo livianito y fueron las infaltables ensaladas del restaurante crepes que ustedes saben aquí que soy fanática de ellas pero ese día decidimos acompañar con un poquito de proteína de pollo y yo me pedí un té que les digo no lo pidan no lo pidan porque sabe a remedio es un té que es el el famoso té de helado ahí pero les digo que sabe a remedio impresionante o sea se lo terminó lo tomando sí porque pues no está del todo mal pero sí sabe a remedio las ensaladas deliciosas yo tengo mi mezcla que algún día se las compartiré en un vídeo y ahí pedimos una adición de pollo es un pollo como creo que miel mostaza y juan se pidió una soda de albahaca y creo que jengibre también estaba muy buena un poquito también como remedio pero muy deliciosa y bueno muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos gracias por estar acá por disfrutar de este vídeo y de este momento con nosotros recuerden que se pueden suscribir gratis a este canal me pueden seguir en instagram por allá estoy como arroba día de sol con laura y bueno no siento más me despido cuídate mucho para que nos veamos en una siguiente oportunidad chao chau